La resistencia antimicrobiana a los antibióticos es un tema global que está tomando cada vez más fuerza en el sector pecuario. Por ejemplo, en México está por presentarse este año un plan de resistencia antimicrobiana encabezado por la Zagarpa a través del Senacica, cuyo objetivo será que México participe con mayor ímpetu en el manejo adecuado y el control a la resistencia de los agentes microbianos. Últimamente y en los últimos años la empresa se ha enfocado mucho al área de aditivos. Van enfocados principalmente a lo que tan de moda está ahorita que es el tema de la resistencia antimicrobiana a los antibióticos. Este tópico lo tienen claro en Trow Nutrition. Por este motivo y desde la Dirección General de la empresa en México, encabezada por el ingeniero Luis Lauro González Alaniz, ya trabajan en el área de aditivos, siempre cuidando la productividad de sus clientes. Tenemos ya tecnología y productos para ir sustituyendo cada día más el uso de antibióticos y poder mantener los parámetros productivos de nuestros clientes. Un punto clave para que los socios de Trow Nutrition alcancen el éxito es el esfuerzo con el que trabajan en el equipo liderado por su director general, cubriendo siempre todas las áreas de producción. Tenemos un departamento técnico que está compuesto más o menos de alrededor de 18 a 20 personas, principalmente en el área nutricional, pero también tenemos gente especializada en el área de manejo y en el área de salud, porque al final nuestra asesoría se enfoca a todas las áreas de producción de una empresa o de nuestros clientes. El ingeniero también nos comentó y fue enfático señalando que siempre buscan las áreas de oportunidad en las explotaciones donde trabajan y nos platicó un poco de su operación en México. Sí, sin duda, porque muchas veces tú puedes dar la mejor asesoría nutricional, pero el problema está muchas veces en otro lado y entonces nosotros tenemos que ser capaces de detectar esas posibles áreas de oportunidad para nuestros clientes y para este caso, enfocándonos al área de aves, pues tenemos una participación importante de mercado en este momento en el país. Contamos con tres plantas localizadas en el noreste del país, en la zona de Jalisco y otra en la zona de Cuernavaca, para de ahí poder atender a nuestro mercado meta que al final es todo el país. Los sistemas de predicción en el área de nutrición son un enfoque en el que Trow Nutrition está poniendo mucha atención y prueba de ello es Nutriopt. Nuestra empresa ha desarrollado a través del tiempo y a base de investigación sistemas de predicción, donde se están aplicando nuevos enfoques en el área de nutrición. Ya estamos empezando en México a implementar con algunos clientes en plan piloto. El concepto para nosotros se va a llamar Nutriopt y dentro de Nutriopt se engloban todo lo que son aditivos. Al final del día Trow Nutrition lo que busca es ayudar a los productores, echando mano de diferentes estrategias de innovación y productos que faciliten la producción pecuaria. Sin embargo, el compromiso que tienen con los recursos del planeta es una acción que no dejan de lado. Nosotros como empresa sentimos que vamos en la vanguardia en el área de innovación de nuevos productos y nuevos sistemas para producción animal en todas las especies. La tendencia que viene en el futuro es que cada día hay más gente y los recursos son limitados en todos los aspectos. Entonces nuestro enfoque es trabajar hacia producir más con menos. Amigos de Avicultura MX, nosotros seguiremos de cerca cada una de las actividades que realicen en Trow Nutrition para presentárselas como una opción más que puedan usar para lograr sus objetivos de rentabilidad, de nutrición y de éxito dentro de sus explotaciones avícolas. No nos pierdan la pista para tener más información y nos vemos pronto.